Saludos apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 4287, para este sábado 6 de agosto supervisan nuestro sorteo delegados del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras con autorización, apostadores, mucha suerte. En Pagatodo, cuenta su punto más cercano, www.pagatodo.com.co. Muy atentos, ganadores de Dorado Mañana, su número es 5726, verifiquemos, 5726. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre, chance legal, recuerda que el chance legal lo juegan Pagatodo, Pagatodo, para todo, feliz día.